qué onda ok aquí les quiero enseñar qué apps uso y qué apps deberías de tener en tu teléfono la primera es lightroom lightroom me gusta mucho y lo tengo en mi teléfono porque porque tiene muchos muchas funciones como los efectos los efectos los puedes descargar gratis cosa que es un truco que si quieren que se los enseñe comenten abajito más que nada yo sólo lo uso por los efectos que descargó porque son muy bonitos y de hecho los puse en mi instagram que deberían de seguirme y si los efectos que descargó son muy lindos y por eso me gusta mucho más que nada solamente pues lo tengo por eso ya lo demás pues el recorte y la luz y todo eso el otro es camba camba me encanta en serio porque me sirve para hacer demasiadas tareas me saca apuros puedes buscar mapas mentales y ya te salen hechos diseñados y la verdad lo diseño es muy bonito y no sólo hay mapas mentales también hay cuadros hipnóticos diapositivas y posters como pueden ver yo busqué algún tipo de póster y lo puedes editar a como tú quieras le puedes cambiar el color a las letras al fondo lo que tú quieras puedes hacerle lo que tú quieras y si quieres dejarlo así simplemente lo dejas así y ya solamente le cambias las letras y listo nada más le das guardar y es todo tuyo también me gusta porque es gratis no te cobran y obviamente si quieres tener más de más funciones y todo eso tienes que pagar pero lo demás es gratis y por eso me gusta mucho camba porque te saca apuros en la escuela ahora vamos con pichi pichi es más de belleza te sirve para adelgazar tus fotos para ponerte maquillaje para pintarte el cabello yo la verdad no lo uso mucho casi no me gusta pero lo uso para editar mis fotos para adelgazar mi cara para ponerme mis labios más gruesos mis ojos más grandes y pintar el cabello tal vez y demás cosas también te puedes poner algún tipo de pecas algún tipo de lunar y la verdad se ve bastante bien igual te puedes poner algún tatuaje y también se ve como que muy real la verdad no es mi favorito pero igual me saca de apuros con mis fotos si quiero subir una en instagram te la deja muy bien la verdad ahora vamos con prequel prequel más que nada es más tipo efectos retros y también funciona para videos si quieres que tu video tenga un efecto bien bonito bien retro bien así tipo antiguo la elección es prequel la verdad prequel igual es uno de mis favoritos me gusta mucho por sus efectos y también puedes editar tus videos ahí de tiktok o cuando subes un video en instagram o alguna foto o lo que sea prequel la verdad te ayuda demasiado también le puedes agregar música efectos y cualquier tipo de cosas ahora vamos con pixar pixar es uno de mis favoritos también me gusta mucho porque igual te sacan apuros de todo pixar es de todo literal de todo es como un photoshop más o menos pero más tipo celular porque el photoshop pues tiene más cosas pero pixar igual te saca de apuros es como de que si quieres editar una foto muy padre pixar te da los efectos los stickers la belleza puedes poner tu foto tipo caricatura o tipo así de las fotos que se están usando ahorita que es tipo dibujo pero en líneas y la verdad está muy padre a mí me gusta demasiado y pixar es uno de los de las aplicaciones que de verdad tengo que tener en mi teléfono me gusta porque también le puedes poner letritas alrededor de tu foto y así me gusta bastante porque igual tiene para dibujo puedes dibujar ahí en tu foto o puedes hacer un dibujo simplemente un dibujo dibujar letras así como las que yo puse en pantalla me gusta mucho y bueno ha finalizado mi video espero les haya gustado y suscríbete y sígueme en instagram para más contenido así quítanora y y Llega